Decenas de monos se escaparon de la jaula en la que se encontraban e invadieron una comisaría de policía en la ciudad tailandesa de Lopburi. Los monos se encontraban en una enorme jaula en la que hay más de 350 y como podemos apreciar en las imágenes algunos de ellos lograron escalar hasta el tejado de la comisaría por lo que los oficiales tuvieron que cerrar puertas y ventanas para evitar que entrasen. También invadieron calles y casas cercanas. Se estima que se escaparon unos 200 y lo hicieron durante la noche del sábado a través de un hueco que había en la red de la jaula y hasta día de hoy las autoridades estiman que unos 86 han sido capturados y devueltos mientras que personas de los departamentos de prevención de desastres y parques naturales continúan intentando hallar y capturar al resto. Cabe destacar que estos monos que se encuentran en la jaula a los cuales se les presta cuidado fueron capturados a raíz de un plan de control de población de monos implementado desde mayo con el objetivo de reducir los problemas que causan estos simios a los residentes y turistas de la urbe con frecuentes robos y ataques.